Comenzamos con Antonio Conte. El director técnico italiano ha sido destituido del Tottenham. Conte no seguirá en el club inglés, según la prensa. Fue un acuerdo mutuo. La situación en el vestuario no era buena y posiblemente han tomado la mejor decisión que es separar sus caminos. Christian Stelling será el entrenador del cuadro de los Spurs hasta final de temporada y Ryan Mason será su asistente. En verano los Spurs buscarán un técnico que se haga cargo del equipo para las próximas temporadas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Continuando con los partidos de eliminatoria de la Euro 2024, Portugal le pasó por encima 6-0 a Luxemburgo con un doblete de Cristiano Ronaldo y otros tantos de Joe Félix, Bernardo Silva y Otavio Rafael Au en los últimos minutos del encuentro. Inglaterra venció 2-0 a Ucrania con anotaciones de Harry King y Bukayo Saka. Italia, por su parte, derrotó 2-0 de trámite a Malta. Finalmente, Kazajistán derrotó 3-2 a Dinamarca. Pero Ramos Holland sigue imparable y marcó un doblete, aunque no fue suficiente para conseguir la victoria. Pero sí le bastó para ser el máximo goleador de las eliminatorias con 5 tantos, seguido por Cristiano Ronaldo con 4. El virus FIFA ha golpeado al Manchester City. Phil Foden ha sido operado de urgencia por un ataque de apendicitis, según informó la Federación Inglesa en sus redes sociales. El jugador, por obvias razones, no pudo estar presente en el partido de hoy y se habla de que estará fuera entre 3 y 4 semanas. La mala noticia es que esta baja ha llegado en la parte más importante de la temporada. Estaba haciendo una excelente campaña. Sumaba 13 goles y 6 asistencias. Sin embargo, con un poco de suerte, podrá estar en semifinales de Champions en caso de que los citizens logren clasificarse. En una encuesta realizada por el diario ASS, Erling Haaland superan por mucho a Kylen Mbappé. El 82% de los casi 40 mil encuestados fichan a Erling Haaland para el Madrid en lugar de Mbappé. El atacante francés ha estado cerca de llegar al cuadro merengue en un par de ocasiones, pero ha rechazado al Madrid. Por esta razón, los madridistas están un poco molestos con la actitud de Mbappé y prefieren a Haaland, aunque no es la única razón. Los goles que ha marcado Haaland esta temporada es impresionante y sin duda podría convertir la misma cantidad o incluso más en el fútbol español. Te dejamos la pregunta del día. ¿A quién ficharías tú, Haaland o Mbappé? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Por cierto, estas fueron las mejores respuestas del video anterior. El día de ayer, Marruecos derrotó 2-1 a Brasil. Esta derrota aumenta la necesidad de un nuevo técnico y Carlo Ancelotti sigue siendo el favorito número uno. Además, ha dirigido a varios brasileños como Casemiro, Vinicius Junior, Eder Militao y Rodrigo. El director técnico italiano es respetado por todos los jugadores y probablemente haría un buen trabajo de cara a la próxima Copa América y Mundial de 2016. A final de temporada se decidirá si continúa el mando de Real Madrid o si se marcha a la selección brasileña. En las últimas horas salió el rumor de que Alejandro Grimaldo estaría vinculado con el Barcelona. Sin embargo, Fabricio Romano descartó esta información. El futbolista del Benfica, de 27 años, termina contrato en tres meses y no va a renovar. Hay varios equipos interesados en sus servicios, pero el Barcelona aún no ha hecho ningún movimiento. En enero pude ir a Barcelona. Estuve cerca. Quiero jugar. Como futbolista no te quieres sentar en el banquillo. Para mí es importante jugar. Soy joven. Solo tengo 20 años. He hablado con el club y ambos saben lo que se requiere. Es frustrante. Aseguró. El Anga. Su valor de mercado es de 25 millones de euros y eso complica más su posible salida del United. Aunque es un jugador canterano y si llega una oferta formal, podría salir por menos dinero. Terminamos con Jonathan David, el delantero de Lille en la Ligue 1 de Francia. Es el máximo goleador de la primera división francesa junto con Mbappé. Ambos han marcado 19 goles. Jonathan David espera salir de Lille este verano y tiene en la mira al Barça de Xavi. Barcelona siempre ha sido mi equipo favorito desde que era un niño. Declaró el delantero. El canadiense de 23 años termina contrato en 2025, pero podría salir este verano por una cifra que ronde los 50 millones de euros. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.